Estos son los nuevos cambios que la factura electrónica trae con su anexo 1.9. Sí, esto está en constante cambio y por eso es muy importante siempre tener a un contador que te acompañe, pues básicamente es su día a día y su responsabilidad estar al tanto de estos cambios y si tú eres su cliente, si tú eres el emprendedor que ha delegado este servicio en él, pues siempre vas a tener ese respaldo que evita que te expongas a sanciones. Así que si actualmente facturas electrónicamente, ten en cuenta que todo lo que mencioné en este video lo tienes que aplicar. Ya no se podrán emitir facturas electrónicas con una fecha diferente a la de su elaboración. He contado mucho en eventos y en videos la diferencia que existía anteriormente con la contabilidad. Yo tuve contabilidades en las cuales había clientes que me llevaban paquetes inmensos de tres meses de retraso y luego los contabilizábamos. ¿Qué estaba bien o estaba mal? Claro, era una mala práctica y es un aprendizaje que todos me imagino hemos tenido si somos contadores que nos tocó la contabilidad que no era en la nube, pero básicamente eso traía grandes implicaciones en todo lo relacionado con la realidad financiera de una empresa. Es decir, si tú estabas registrando los hechos económicos que habían sucedido hace tres meses, ¿cómo ibas a tomar decisiones actualmente? No tenía sentido, no estabas tomando decisiones basadas en tu realidad actual, en la realidad de tu empresa, en el momento en que revisaras tu información financiera. Pues bueno, ya con esta nueva actualización, sí que es obligatorio que la factura electrónica se emita en su momento de elaboración. Es decir, no tienes que esperar ni un día, ni dos días, ni la factura se elaboró hoy, pero la ambigua a la DIAN o la notificó a la DIAN dos, tres semanas o tres días después, eso ya no sería válido. Los datos que se registren en el sistema de facturación deben ser iguales a los que aparezcan en el root. Por eso, muchas veces y bajo recomendación en uno de mis videos, yo decía que si bien en algún momento Mr. Taxes decía que no era obligatorio solicitar el root, en nuestro caso es importante para evitar que esto suceda, que no haya una coherencia y que no sean los datos reales los que hay en el root, a los que vamos a digitar en el sistema de facturación. Sin embargo, hay algunos softwares que ya te permiten actualizar el sistema y con un simple paso, como es digitar el lead, te va a arrastrar la demás información. Eso ya es un punto para todos los softwares que ofrezcan esta opción. Al realizarse una nota débito o una nota crédito, se debe especificar la fecha de elaboración. Y para poner en contexto a los emprendedores, la nota débito y la nota crédito es la opción que tú tienes de corregir una factura electrónica, porque sí, muchas veces hay personas que se preguntan si es posible anular o corregir una factura electrónica y la realidad es que sí y se hace a través de estas notas. Pero nuevamente, la novedad es que tienes que especificar ahora mismo esa fecha de elaboración. Por ejemplo, en mi firma trabajamos con clientes de diferentes partes del mundo, que trabajan con diferentes divisas y sobre todo los creadores de contenido que normalmente operan bajo la divisa, que sería el dólar. Las facturas que se generen en Colombia priorizarán el peso colombiano y por ende, como saben, la factura electrónica está compuesta por su representación gráfica, que es el formato PDF y el formato XML. Y nos dicen entonces, ese formato XML se informará únicamente con los pesos colombianos. Así que sin duda alguna, uno de los cambios más grandes que trae este anexo 1.9 es que la fecha de emisión de esa factura sea la misma que la fecha de la factura electrónica. Y esto nos vuelve a reiterar el proceso que muchas veces hablamos con nuestros clientes. Si el cliente tiene la facilidad de generar una factura electrónica desde cualquier dispositivo gracias a la tecnología en la nube y gracias a su software contable en la nube, pues básicamente lo ideal es que si lo tiene en un celular, si lo tiene en una tablet o en un dispositivo que esté en su oficina, pues lo importante es que él tenga la capacidad de emitir esta factura electrónica. Porque recordemos, la función de un contador no es la contabilización únicamente, es la gestión de los impuestos, es el acompañamiento en esas tomas de decisiones, es en determinar estrategias de planificación tributaria y en entender los nuevos modelos de negocios que van saliendo constantemente y adaptarnos a la normativa actual y tributaria del país donde se encuentren. Entonces, esa emisión de factura electrónica, obviamente, vendrá acompañada, me imagino, de muchos otros softwares que automaticen este proceso, pero sin duda alguna, si el contador no está contigo, si el contador no trabaja contigo, si es un contador que trabaja en remoto o bajo el modelo de contratación outsourcing, es muy normal y va a ser muy común que los clientes sean los mismos que emitan estas facturas. Igualmente, quiero escuchar a ustedes, emprendedores, si están viendo este video, qué opinan de estos cambios, igualmente a los contadores, cómo están manejando ustedes ese proceso de adopción con sus clientes y espero compartirles muchos de los aprendizajes que en Go Startup tengamos con estos nuevos cambios. Si quieres una consultoría gratuita de 15 minutos para ayudarte en el proceso de implementación, que como ya sabes, consiste en habilitarte ante la DIAN, habilitar un rango de numeración, seleccionar cuál va a ser el sistema por el cual decías facturar, quien sea desarrollo propio, el sistema de la DIAN o un proveedor tecnológico, o más conocido por los emprendedores como un software contable, y que esa misma actualización aparezca activa en el ROOT. Si quieres que te ayudemos con todo este proceso basado en tu realidad y en tu modelo de negocios, no olvides agendar tu videollamada diagnóstico gratuita, donde terminaremos los pasos a seguir y también te apoyaremos con uno de los principales temas y temores de los clientes, que es cómo manejar el tema del IVA para transacciones nacionales o internacionales. Sin más, espero que este video les haya gustado, haya servido de actualización para quienes facturan electrónicamente. Recuerden que tiene una lista completa de facturación electrónica que les voy a dejar por aquí. Espero que aprendan un montón. Y solo espero que si les gustó, me den un like y se suscriban. Esto me ayudará muchísimo y me motivará a seguir creando este tipo de contenidos. Y por supuesto, compartan con alguien que le pueda interesar. Si tienen dudas, obviamente déjenla en los comentarios que estaré encantada de contestarlos. Sin más, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.